Emilia Ortiz, destacada pintora y una de las pocas caricaturistas mujeres en México, nació en Tepic, Nayarit, en 1917, falleciendo en el 2012. Su legado artístico abarca una colección de más de 4.000 piezas, incluyendo pinturas, dibujos, caricaturas, bocetos, recetarios, diarios y archivos fotográficos, además de testimonios de los cambios históricos en el año 1913 al 2012. A los 16 años inició su trayectoria con caricaturas en el Nacional. Tras clases de pintura en Tepic y en Guadalajara, se formó en la Academia de San Carlos, destacando en exposiciones en el Palacio de Bellas Artes y la Casa del Arquitecto. A pesar de su origen y género, Emilia promovió el arte nayarita y su pintura multitemática, recibiendo elogios de críticos y artistas contemporáneos. Su obra refleja color, formas obturantes, estallidos y humanismo expresado. La pintora, aislada del medio artístico centralista, se convirtió en un faro cultural.